Los jugadores hicieron el esfuerzo, a fin de cuentas, nunca dejaron de correr. ¿Cómo trabajar este esquema de funciones de los dos principales años? Créeme que estamos buscando esa regularidad en esa parte que tú lo mencionas. Defensivamente nos ha costado desde el torneo pasado, por ahí hemos buscado darle mucho énfasis a esa parte defensiva, pero todavía no encontramos ese cuadro bajo que nos pueda solventar esas situaciones. Seguimos cometiendo errores muy repetitivos, pensamos que ya solventamos una situación, nos enfocamos en otra y caemos otra vez en ese tipo de errores. Entonces, pues seguir trabajando, seguir buscando soluciones en la parte defensiva que nos puedan soportar y al final buscar llevar el partido largo para buscar ahí una jugada a balón parado, un contragolpe, algo que nos pueda acercar a buscar puntear. Para nosotros, María, para finales, ¿cuál es la torneada? ¿Cuál es la torneada? Pues yo creo que nos debemos de poner objetivos corto, mediano y largo plazo de acorto, pues como lo mencionó tu compañero, afianzar esa línea defensiva y a mediano plazo, pues buscar puntear lo más rápido posible, créeme que es complicado ver las estadísticas y no llevar ahí algún punto. Y a largo plazo, pues la idea es mejorar lo que hicimos el torneo pasado. Creo que hemos ido mejorando torneo tras torneo en esa parte de puntear, entonces buscaremos superar los 12 puntos que hicimos el torneo pasado, ojalá pudamos llegar a 14, 16 puntos. Creo que cada equipo trabaja sobre su realidad. Daniel Campa, ¿cuál es la posición que les dice que no va a proponer? Pues otra vez, buscar conectar con las niñas, que saber que si por ahí salimos un poquito más conectadas, podemos competir al tú por tú, sabemos que la calidad de los demás rivales, pero al final de cuentas siempre se debe de luchar con tus armas, buscar tus fortalezas y sobre eso buscar acrecentarlas y las debilidades, que en este caso son muy notorias, la parte defensiva, pues buscar la manera de solventar esa parte. Tenemos ahí una posible integración ahí al plantel, digo, son dos opciones, pero al final ya nomás nos queda una opción de una extranjera, entonces yo creo que vamos a priorizar en la parte defensiva. ¿Tenemos la pregunta por parte de los medios? ¿Qué fue lo que más se le contribuyó? Más que nada la droga, la situación. ¿Qué fue lo que no se facilitó a ustedes? Creo que es el buscar, hacer saber que las chicas, si salimos un poco más enfocadas, conectadas, pues al final de cuentas, como te digo, compites con tus capacidades, desgraciadamente salimos un poco temerosas y a la postre, eso es lo que al final nos deja descubiertos nuestras carencias y debilidades. Trabajo, buscar ahí con el departamento de análisis, buscar dónde estuvo los errores y buscar atacarlos, porque al final de cuentas creo que son de los equipos con los que nosotros tenemos que buscar puntear, buscar puntear un punto y si es posible, como estamos en casa, buscar obtener los tres puntos. Hasta luego, gracias.